... Muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a la sede universitaria Ciudad de Alicante, este trozo de la Universidad de Alicante del campus que tenemos aquí en la ciudad. Hace ahora 17 años la Universidad de Alicante otorgaba su primer premio Maisonave, a título póstumo entonces al que fuera alcalde de nuestra ciudad, don José Luis Lasaleta Cano. Desde entonces la nómina de galardonados ha acogido a mujeres, hombres, fundaciones y asociaciones de la política, la cultura, las artes, el periodismo y la vida social alicantina que han engrandecido la finalidad inicial con la que este galardón fue creado. El reconocimiento de la labor de la promoción de la cultura, la formación, los valores cívicos y éticos en recuerdo del que fuera primer alcalde electo de esta ciudad. Hoy, 4 de diciembre de 2018, la Universidad de Alicante, tras los actos cívicos celebrados esta mañana, primero con la lectura de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con posterioridad de nuestra Constitución Española, que cumple ahora 40 años, celebra uno de sus actos institucionales más queridos, la entrega del premio Maisonave. Este año el premio Maisonave ha recaído en una persona muy querida por todos los alicantinos, don José Manuel Baró, maestro de la cocina alicantina, al que se quiere reconocer por su contribución al patrimonio cultural en el ámbito gastronómico como cocinero de varios restaurantes y por ser el responsable de la obtención de la primera estrella Michelin de la ciudad de Alicante. En unos minutos, doña Ángeles Ruiz García, coordinadora técnica del Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA Denia Gasterra, será la encargada de pronunciar la laudatio del señor José Manuel Baró. Y como es tradición en este acto, la Universidad de Alicante aprovecha su celebración para completar su colección artística en el edificio de Ramón y Cajal con una nueva obra de arte de un autor o autora alicantina alusiva a uno de los galardones otorgados en estos años con el premio Maisonave. En esta ocasión, la obra homenajea al premio Maisonave del año 2012, que en aquella ocasión recayó en la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Alicante y su comarca. A continuación, daremos la palabra al artista Alfonso Sánchez, que hará una exposición razonada de su obra que lleva al sugerente título «Es posible una vida nueva». Bienvenidos todos y todas ustedes a la sede Ciudad de Alicante de nuestra Universidad. Bienvenidos a este acto de entrega del premio Maisonave 2018. Comienza el acto. Tiene la palabra el señor Alfonso Sánchez Lula. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un indescriptible honor estar, formar parte a partir de ahora de la colección de la UAF y de esta forma tan satisfactoria, pudiendo hacer un homenaje a uno de los premios que creo más merecidos que ha tenido el premio Maisonave. Bueno, yo cuando tuve la suerte de que María Marcosuch se acercase a mí para proponerme el hacer una obra alusiva a un premio a la plataforma en pro de defensa de la dependencia, enseguida fue como un sueño. O sea, es una labor tan importante y creo que una de las pocas cosas por las que nos queda luchar, que es luchar porque la gente que tiene discapacidades o que tiene una edad que no se puede valer por sí mismo pueda salvar sus problemas económicos y sus problemas de movilidad, sus problemas de afecto, etc. Todo ello. Por ello, aquí tengo el resultado de esa reflexión. Es una obra, como ustedes pueden apreciar, es una obra abstracta, porque evidentemente no sé si conocen mi trayectoria, pero yo trabajo normalmente en obra abstracta, es una extracción, digamos, orgánica. Y siempre intento un poco hacer una alusión a lo que me sugiere la temática que vaya a tomar. Aquí lo que hay no es un tema que podamos explicar, porque no es, digamos, una imagen que se pueda explicar, pero hay una alusión, digamos, a ese renacer con una serie de tonos, digamos, que he trabajado con tonos acuarelados, tonos suaves y una fuerza que, digamos, recorre el cuadro de un extremo a otro como la fuerza de la vida, como el renacer, como el sobresalir, el, digamos, superar una serie de dificultades. Y por eso le he titulado Es posible una nueva vida. Y bueno, pues yo creo que es todo lo que puedo decir. La obra de arte tiene que hablar por sí misma y espero que la universidad, pues, esté satisfecho con este premio. Yo estoy muy satisfecho. Gracias. Gracias. A continuación vamos a ver un audiovisual en recuerdo y en conmemoración, en honor a nuestro premiado de 2018, don José Manuel Baro López. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Manuel Baró Llopis. Soy nacido en Alicante, en la calle Jaime Segarra, el 9 de marzo del año 1940. Mi infancia es... Tengo recuerdos. De pequeño íbamos siempre al colegio. Yo empecé en la escuela de don Manuel Baró, en la calle Calagaleano. Un hombre muy correcto, un hombre que hizo una educación a todos los chavales jóvenes, con un respeto y una educación. Y luego las tardes tenía una hora, hora y media, en la cual don Antonio, que era el maestro de escuela, el hijo, le daba contabilidad y mecanografía. Estoy ya a los 12 años, vinculado con un primo hermano que tenía yo, trabajando en la hostelería. Y yo empecé, di el paso en el Hotel Virginia. El primer día que fui fui a ir al Hotel Virginia a trabajar. Empecé de pinche y de cocina, un aprendiz ahí, trabajando en la cocina. Recuerdo aquella época que era muy dura, porque era trabajo todos los días, el mercado íbamos por el hielo, porque inclusive no tenía ni cámaras en el Hotel Virginia en aquella época. Las compras se hacían al día. Las carnes, los pescados, se metían allí hasta la hora de usarlo completamente. Y de ahí pasé directamente al restaurante El Cotto y estuve trabajando allí hasta los 16, 17 años, que es cuando se inaugura el Hotel Carlton en Alicante. Y paso del Cotto al Hotel Carlton directamente. La época del Cotto es una época también donde el trabajo era infernal, mucho trabajo. Entonces no existían, por ejemplo, maquinarias muchas. Las carnes había que picarlas manualmente. Los pescados iban al pescado, los limpiamos allí. Los pollos venían vivos completamente. Allí los escaldábamos, los pelábamos, los limpiábamos y se utilizaban. En una época, hasta en el cartón ya, esto cambia completamente ya. Ya hay unas cocinas preparadas en la que, en el año 57, ya unas cámaras acorde a lo que era el Hotel Carlton. Y aquello fue una escuela que yo aprendí mucho en esa escuela. Yo hacía cursos en la repostería, con el repostero, con el señor Ramón Ferriols. Y era una época muy bonita porque yo, el día que libraba, me iba directamente a trabajar en la repostería. Y ahí, con el esfuerzo que hacíamos, porque tenía ganas de aprender e ir formándome a poquito a poco, yo paso un año ahí, prácticamente, y en esa época es cuando se me llama como jefe de cocina para ir al Hotel El Sol de Elche. Y ahí trabajo durante tres meses nada más. Voy al Hotel Costa del Banco Mayor y estoy ahí hasta agosto, que es la época en la cual me llaman para ir al delfín, de Alicante. Y ahí estoy, en el delfín, hasta el año 75, que es lo que dura la primera reforma del delfín. El baró es el cuiner más importante, yo creo que de todo el suez español, pero especialmente del llevan, es mediterráni, pur mediterráni. ¿Y por qué es el gíner? Porque él desde muy pequeño va a trabajar en hotel de Benidorm, de Elche y de Alicante, y cuando va a ir ya al Hotel Carton, ya va a volver a hacer unas otras cosas. Y un burguer de Orán, Miquel Martínez, va a fichar a Baró para hacer el delfín. En el año 75 se paraliza el delfín por obras, y entonces es cuando yo aprovecho esos dos años, porque Miguel Martínez es un hombre, él ha sido mi jefe, ha sido jefe, amigo y empresario. Y es cuando yo de ahí me preparo el tema para irme a Grenoble primero, entre Grenoble y León. Y de ahí hago viajes todos los domingos a un restaurante, a Rostand, a un chapel, a Bocús, iba a muchos sitios para ir observando primero y luego perfeccionándome el tema. Yo me interesaba mucho por la elaboración de los fuegras, los patés, las terrinas, toda la elaboración de caza, que era muy importante, que quería asumir todo aquello, porque yo eso lo ignoraba, para traerlo aquí a la ciudad de mi de Alicante. Francia en aquel momento era espectacular. Esto lo ha producido mucho también, esto ha dado una subida tremenda, pero el tiempo que yo aprendí allí ha sido maravilloso. Y joven, con muchas ganas y mucha ilusión de vivir. Cuando se inauguró el nuevo Delfín, Miguel Martínez me dio la oportunidad también de seguir al frente, porque él inclusive llegó a pagarme, estando ese año y medio parado de trabajo, porque está parado, él me pagaba un jornal para mantenerme como trabajador suyo de confianza. Él me respetó eso hasta el final y luego seguimos en el Delfín, y ahí está el Delfín y los años del Delfín, pues trabajando, evolucionando, cambiamos cartas cada temporada, entonces era cambiar las cartas continuamente por temporadas. Me acuerdo perfectamente como si lo hubiera ahora. Estaba trabajando en la cocina y me llamaban diciéndome que se nos ha concedido la estrella Michelin en el Delfín. Pues en el Delfín se va a obtindre la primera estrella Michelin. ¿Por qué? Porque él había estudiado en Lyon y cuando arriba a Lacan, hace una remina de gran cuina francesa, de gran nouvelle queen, a una remina de la cuina alicantina. Barão representaba, era el abanderado de la nueva cocina en Alicante. No eran tiempos difíciles, había que proclamar la libertad y el pensamiento, la creatividad frente a una cocina codificada que hasta entonces hacía. Era muy difícil esto en la propia sociedad y él fue un avanzado a su tiempo. Yo creo que él supo configurar una cultura labrada en el extranjero con una amplitud de miras de las personas que se distinguen por su grandeza con un profundo sentimiento local. Y seguramente sin su trabajo no se hubiese logrado que la sociedad actual se hubiese alcanzado el nivel que tiene la alta cocina alicantina. Primero aportó una forma diferente de entender nuestra cocina, porque nuestra cocina siempre se ha basado, siempre he dicho que hemos tenido un gran problema, un gran problema y una gran suerte de que toda nuestra cocina se basa en los arroces, extraordinario, pero ahí se paraba todo esto. José Manuel dio un paso hacia adelante e hizo eso de los arroces, pero aparte interpretó la cocina de una forma más moderna, más creativa. Es una persona que ha dedicado toda su vida a la gastronomía, es una persona que puso alicante en el mapa en su día, fue la primera persona que tomó una estrella Michelin. Y yo recuerdo cuando yo era jovencita, que yo ni siquiera pensaba que iba a ser cocinera, llegar al delfín, y yo me sentía allí como que había llegado al restaurante más maravilloso del mundo. La primera bichisua de mi vida la tomé allí, la primera crema de mariscos me la tomé allí, y a mí me pareció tan genial lo que en ese momento estaba tomando, que yo recuerdo a José Manuel como un maestro de la gastronomía. Yo ya una vez que salgo del delfín, ahí hay un problema, que Miguel Martínez esto lo vende, lo vende, hay un cambio de política, no sube a moldarme al sistema ese. Y obviamente yo digo que me marcho, me marcho con el metre, con Paco, con Ramón Egidio y con Jesús Muñoz, que era el segundo mío de cocina. Y nos quedamos en un restaurante, en Virgen del Socorro, que le pongo el nombre Maestral. Y funcionamos. Aquí el restaurante es un restaurante que nos absorbe completamente la clientela. Yo soy conocido durante 25 años en el delfín, y el delfín me conocen en Elda, en Novelda, en Elche, en todos los sitios, y Alicante, que me ayudó mucho en el momento, me desbordan completamente, y yo tenía, se queda pequeño. Y entonces hago sociedad con uno de los clientes míos que hay, veo varios sitios, y elijo este restaurante, que es el restaurante Maestral. Hacemos la reforma aquí y empezamos a funcionar. Momentos duros, porque los principios en la empresa son muy duros, muy duros. Seguimos trabajando y la sociedad que tenía entonces se disuelve, es cuando entra don Antonio Arias y se hace algo como socio. Hacíamos cartas de temporada, productos de temporada. Fui un pionero en el foie de pato, y en fin, todos esos productos, los avocates y todo esto, en aquella época, pues no había un consumo de esto. Y yo empecé a trabajar con los productos de temporada aquí en Alicante. Guisos preparados, lo que pasa es que la cocina ha habido una evolución muy grande. Menos, se trabaja diferente, menos féculas, menos grasas, la cocina más suave, y productos de temporada siempre. Basado en lo que es la cocina alicantina, cocina regional alicantina. La cocina alicantina, a Marte de los Reloces, tenemos una gama muy importante en verduras y en pescados. Yo he sido también, en momentos, de los pescados, los pescados han sido muy fuerte también, los pescados. Y es cuando aquí me dan la segunda estrella de mi sireno. Las patatas, si hay cuatro o cinco patatas, me las están bien ahí. ¿Esto lo quieres? Sí, también. Esto es la ternera y las manitas de cerdo, que es lo que vamos a tener para el cocido, ¿no? Entonces, tenemos aquí también los nabos, tenemos el nabo aquí, la chirivía, el apio, tenemos ya los componentes prácticamente... Y las pelotas, las tenemos aquí. Las tenemos, las vamos a ver todos. Le pondremos una olla aparte, ¿te parece a usted? Pero eso le pondremos luego más tarde, ¿eh? De momento, yo creo que yo lo dejaría así, para que juegan el ambiente de la temperatura de aquí. O sea, yo he tenido la suerte, la suerte, de tener gente, socios y amigos, que me hayan aportado siempre y cariño me han dado siempre. La familia ya se aportó conmigo de maravilla todo. Inclusive ahora, en este momento, que han pasado años, yo que estoy ya retirado y jubilado, sigo el mismo trato con ellos, exactamente igual. O sea, muy contento. Por suerte, pues conocí a José Manuel Barón en el fin. Una gran persona, como cocinero, como profesional y como jefe, pues, un tanto de lo mismo o más. De hecho, le llamo mi papá, porque aquí le llamo papá y le tengo mucho cariño, de verdad. Mucho cariño. Voy a quitarle toda la espuma. José Manuel Barón, el padre de familia, es entrañable, familiar, cariñoso. Un hombre dedicado plenamente a su familia y al trabajo. De pequeña recuerdo que sus horarios eran especiales. Claro, los fines de semana, pues, era cuando menos estaba. Esos ratitos de ocio y de descanso siempre los pasaba con nosotros, con la familia y con sus amigos. Recuerdo también los viajes que hacíamos cuando se podía, porque claro, siempre era cuando se podía, cuando el colegio lo permitía. Y en definitiva, siempre cuando llegábamos a algún lugar, siempre lo primero que nos preguntaba, Venga, a tal hora tenemos que ir a comer, porque tenemos que ir a tal restaurante o al otro. Siempre se preocupaba de ir a los restaurantes donde ya conocía o quería él conocer, porque él tenía mucha curiosidad por conocer sitios nuevos y por probar, por comentar las cartas. Muy familiar, es una persona entrañable, es un ejemplo de padre de familia, muy humilde, un ejemplo de honestidad, de lealtad con su familia, con sus amigos, nunca les ha fallado. Hoy, hoy, un cocido. ¿Cogido, trajido? Sí, con un pelotón. Ah, muy bien. ¿Sabes la de y cantino? La de cantino, porque hay como 50 títulos en España, ¿no? Hombre, tanto como eso, no sé, porque... El galón tiene dos. Cambia, sí, pero cambia las formas, en los sustanciales, diferentes. El más diferente es el de aquí, que también se parece algo al... Al catalán. Al catalán, claro, sí, sí. Porque tiene en común con el castellano, como el madrileño, de que lleva el relleno. Pero el relleno, que es la pelota, se hace de diferentes maneras allí que aquí. Aquí hay mucho más cultura. Esta cultura de héroes, para los dos, igual que... Ilusión no me falta nunca. Nunca me ha faltado ilusión. Y ganas. La profesión esta es dura, pero hay que trabajar muchas horas y dedicar muchas horas. En la cocina hay que traer muchas horas. Y mucha ilusión. Y mucha ganas de superarte. Día a día, día a día a día. Esto no es una guerra. Son batallas que tienes continuas. Hoy es una batalla, mañana otra, pasa otra. Es así. Es una línea de trabajo que tienes que superar día a día. Yo creo que hay que darle las gracias a la universidad por conceder este reconocimiento a José Manuel Baró. Pero es un reconocimiento a la cocina y a una persona que ha apostado por la cultura gastronómica. Y no podemos olvidar que la gastronomía está muy cerca del arte. Yo como cocinera y como una persona que me dedico todos los días a la cocina y que me levanto todos los días pensando en cocina, al igual que él hizo en su día, pues me parece un reconocimiento maravilloso en el cual yo me sumo y que estoy encantadísima. Yo creo que José Manuel ha aportado una nueva visión y ha hecho que muchísimos jóvenes que empezaban dentro de estos conceptos arcaicos, no arcaicos, tradicionales, las palabras tradicionales, les ha dado una nueva visión y ha creado una escuela. Yo creo que Baró es merece no solamente el Premio Imaix d'Avia, sino que es merece un carrer en el barrio seu, en el barrio del Pla. Gracias. 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 Continuem en l'acte. A continuación, la señora Ester Algarra Prat, secretaria general de la Universitat de Alicante, fará lectura de l'acte de nomenament del 17º Premio Maisonave 2018. El Consejo de Gobierno de la Universitat de Alicante, en la sesión ordinaria de 30 de octubre de 2018, aprobó por unanimidad, a propuesta del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas, conceder el Premio Maisonave en su 17ª edición al señor don José Manuel Baró Llopis, en reconocimiento a su contribución al patrimonio cultural gastronómico de la ciudad de Alicante y a su importante labor en la renovación cultural de nuestra tierra, de lo que doy fe como secretaria general de la Universidad de Alicante, con el visto bueno del señor rector magnífico, en Alicante, a 4 de diciembre de 2018. Té la palabra ahora la señora Ángeles Ruiz García, coordinadora técnica del Centro de Gastronomía del Mediterráneo, Gasterra, que pronunciará la laudatio del señor José Manuel Baró Llopis. Señor rector magnífico, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, señor vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas, señora secretaria general, señor director de la sede universitaria Ciudad de Alicante, señor José Manuel Baró, dignísimas autoridades, señoras y señores. Es para mí un honor presentar la laudatio sobre el trabajo, la obra y la personalidad de José Manuel Baró Llopis, para ser distinguido con el premio Maisonave, el mayor reconocimiento profesional que desde 2002 concede la Universidad de Alicante y que lleva el nombre del primer alcalde de esta ciudad elegido democráticamente. Cabe resaltar que la candidatura a esta distinción ha sido avalada por un buen número de profesionales, todos ellos personas relevantes y relacionadas de una u otra manera con el mundo de la gastronomía. Además, es toda una satisfacción para mí pronunciar a esta laudatio porque José Manuel Baró es una persona a la que admiro profundamente. Baró ha sido el responsable del nacimiento de la nueva cocina alicantina y representa un pilar esencial en la renovación de la cultura gastronómica de esta tierra. Su trayectoria profesional da cuenta de la intensa actividad que ha desplegado durante toda su vida para dignificar la profesión de cocinero, siempre ensalzando la cultura del esfuerzo, el valor del trabajo, el trabajo bien hecho y la constante búsqueda del conocimiento. Baró ha dedicado 50 años de su vida a su profesión. Ha sido testigo y parte importante de transformaciones gastronómicas, como las dos revoluciones que han marcado nuestra manera de comer en los restaurantes en las últimas cuatro décadas, la nouvelle cuisine, germen de la nueva cocina vasca y la cocina de vanguardia española de los años 90. El movimiento culinario llamado nouvelle cuisine, que nació en Francia a principios de los años 60, supuso un soplo de libertad culinaria y fue sinónimo de frescura y creatividad. Frente a la rigidez de la cocina francesa clásica, que se limitaba en buena medida a reproducir las recetas tradicionales de Augusto Escoffier. Algunos cocineros plantearon un cambio de paradigma. Paul Bocquise, Fernando Pont, Gerard, los hermanos Troy Grosch, Chapelle, Outier, Berger, entre otros, transformaron el curso de la historia de la gastronomía. En 1973, Henry Gould define los diez mandamientos de la nouvelle cuisine. Se propugna no cocer demasiado los productos, utilizar productos frescos y de calidad, aligerar la carta, iniciarse en nuevas técnicas, reducir los adobos y fermentados, no utilizar el rouge ni harinas para las salsas, revisar los recetarios de cocina tradicional, preservar el sabor de los productos y abrirse a otras cocinas. Lo que hasta entonces se había llamado alta cocina francesa, muta hacia una cocina de mercado saludable y de autor. Van desapareciendo los planteamientos simplemente repetitivos de recetas ya acuñadas y cada cocinero adquiere la facultad de acercarse al concepto de artista más que al de artesano. En esos años, la vida de José Manuel Baró se confunde con la historia de las innovaciones experimentadas en cocina. Bajo su mano experta, el restaurante El Delfín se convierte en el templo de la gastronomía alicantina. Organiza jornadas gastronómicas con jefes de cocina, los mejores a nivel nacional, participa en tertulias, comienza a crear una escuela y se produce un hecho que cambiará su existencia. Durante un profundo proceso de reforma que experimenta el restaurante El Delfín y que se prolonga desde 1975 hasta 1977, el propietario del restaurante, Miguel Martínez, pieza imprescindible en la vida de Baró, un empresario magnánimo y visionario, que vino de Orán huyendo con su familia de la revolución por la independencia argelina, le facilita una estancia en Francia y le mantiene el sueldo durante el año y medio que dura el periodo de aprendizaje, haciéndose cargo incluso de lo necesario para visitar los restaurantes más importantes de la época. José Manuel Baró realiza una estancia en Grenoble. Para él se abren las puertas del conocimiento. Aprende de los mejores chefs del momento, como Berger, Gégan, Paul Bocuse, considerado por aquel entonces el mejor cocinero del mundo. Observa la cocina francesa, la italiana, la suiza. Baró se interesa por la elaboración del foie gras, de la carne de caza, las terrinas, la preparación del jamón de york. Cuando regresa, ya en posesión del conocimiento de la vieja y la nueva cocina, traslada su experiencia a su querida Alicante natal, una ciudad que en aquel momento contaba con un escenario astronómico muy limitado. Es entonces cuando Baró comienza a dibujar un estilo de cocina en el restaurante El Delfín, que hacía énfasis en los ingredientes frescos, las salsas más ligeras, las combinaciones inusuales de sabores, la innovación. Trae a Alicante esta cocina moderna, creativa, que se adapta al territorio, integrando materias primas locales. Al igual que el cocinero Arzac, con quien Baró compartió en algún momento aprendizaje, entendió después de su stash en Bocuse, que podría aplicar una nueva filosofía a la rica tradición culinaria vasca, haciéndola evolucionar sin traicionar sus raíces, José Manuel Baró comprendió que era necesario abanderar la nueva cocina de Alicante, proclamando la libertad de pensamiento, la creatividad, frente a una cocina encorsetada en la tradición y constreñida por la fama de nuestros arroces. Baró idea una estrategia gastronómica que supone un salto cualitativo con respecto a la cocina que se practicaba en Alicante. Así se hicieron célebres su lubina encostra, la tosta de angulas, la langosta al whisky, el pastel de puerros, la tarta de limón y tantas y tantas recetas que impactaron como la famosa sopa Valeriy Giscard d'Esten, creada por Bocuse en 1976 en honor del presidente de Francia, una mezcla embriagadora de trufa negra, paté de hígado de ganso, caldo de pollo horneada en un tazón individual y cubierta de hojaldre. Una auténtica maravilla, una delicia gastronómica. El maestro Baró supo aunar una cultura labrada en el extranjero con amplitud de miras y un profundo sentimiento local de respeto a nuestra tradición culinaria y gastronómica. Y así llegan las críticas favorables. Se le considera uno de los diez mejores cocineros españoles y se le otorga en 1985 su primera estrella Michelin, muy celebrada porque también fue la primera para nuestra ciudad. Tras la experiencia del delfín, Baró decide abrir el restaurante Mastral, donde estuvo dos años hasta comprobar que el local se quedaba pequeño y necesitaba ampliar, trasladándose entonces a su actual ubicación en un chalé en la zona residencial de Vista Hermosa. Es aquí donde recibe su segunda estrella Michelin. Ya en su madurez destaca por su audacia, imaginación y respeto a los productos, por su virtuosismo y educada sensibilidad que le permite planificar, concebir y ejecutar platos que resumen la máxima gastronómica. Sin tradición no hay innovación. En este recorrido, Baró fue aportando una nueva visión de la cocina mediterránea a través de la modernización de la cocina tradicional alicantina. Seguramente, sin su trabajo y el espíritu innovador que le caracteriza, no habríamos llegado a donde estamos, a ser una provincia de alto reconocimiento gastronómico que cuenta con 15 estrellas Michelin y una restauración que aporta a nuestra economía un gran volumen de negocio. Baró ha sido ejemplo y un referente para toda una legión de jóvenes que se han formado fijándose en él y en su filosofía, duro con el trabajo y suave con las personas, porque José Manuel Baró ha sido serio, riguroso, temido en cocina también, en el trabajo, porque a la vez llegaba a ser un amigo incondicional, temperamental y sensible. Papá le llaman los amigos más queridos, maestro los profesionales. El equipo siempre ha sido importante para Baró, de manera que hoy no puedo dejar de mencionar al elegante Pepe Gumiel, mítico jefe de sala del Delfín, al experimentado metre Pago Ramón, así como al que durante muchos años fuera su segundo en cocina, Jesús Muñoz, un joven apasionado de la cocina, al que Baró modeló y enseñó todo lo que sabía. Todos lamentamos que tristemente nos dejara tan pronto, hoy le dedicamos un cariñoso recuerdo. Para José Manuel Baró Llopis, la gastronomía ha sido siempre un reto, un estímulo. Sencillamente, la gastronomía en Alicante no hubiera sido posible tal y como la entendemos, sin el camino y la huella que ha dejado. En este sentido, el profesor Juan Navarro recuerda, al maestro le gustan los retos. El día de fin de año 1979, no se limitó a dar un menú a las 120 personas que acudieron al Delfín para disfrutar de Nochevieja, algo ya complicado de por sí. Quiso hacer algo excepcional y novedoso. Cada mesa tuvo un menú diferente, con entradas, primeros, segundos y postres distintos, así como una selección de vinos única para cada uno de ellos. Por su parte, su gran amigo el notario Fernando Salvador, emocionado por el premio otorgado a Baró, resalta su capacidad de trabajo e integridad son excepcionales. Miguel Martínez, su particular Medici, supo ver ese potencial y le ayudó en su proceso de aprendizaje. Lo convirtió en un humanista de la cocina. Si la figura de Baró no se ha proyectado más, ha sido porque no quiso abandonar su querido Alicante, su nido, y ha estado siempre entregado a su trabajo y a su familia. El empresario Antonio Arias, que forma parte de la sociedad propietaria del restaurante Maestral, destaca de José Manuel Baró. Su gran inquietud le ha llevado a perseguir siempre la excelencia. Todos los años visitábamos los grandes restaurantes para estar al día de las tendencias culinarias, tendencias que José Manuel sabía interpretar perfectamente. Asistíamos a los congresos de gastronomía, como el de Vitoria, el de San Sebastián o lo mejor de la gastronomía en Alicante. Él, Baró, era el jefe de cocina del restaurante, pero siempre el primero en ponerse a trabajar. Un ejemplo. El locutor, Juan Carlos Gumiel, hijo del maître del delfín Pepe Gumiel, que antes de trabajar en medios de comunicación hizo un stage en el delfín, destaca. Le he visto tirar una cámara entera de verduras de primera calidad porque una bandeja no estaba tan pulcra como él deseaba en una época en que la materia prima era costosa. Hasta en eso era único. José Luis Alonso, que fuera cocinero del maestral a las órdenes de Baró, explica que ha sido muy riguroso. No aceptaba fallos ni permitía chapuzas. Él estaba en el pase y si un plato no estaba en condiciones, no salía a la sala. Mandaban que llevaran a la mesa jamón o marisco por cuenta de la casa mientras los clientes esperaban que el plato se volviera a preparar en condiciones. Personalmente, le recuerdo en Canal No, cuando vino a elaborar ante las cámaras una receta para el programa de cocina Bon Profit. Compartió escaleta con un jovencísimo Quique da Costa que todavía no se había convertido en el cocinero de referencia que soy. Recuerdo hasta la receta que preparó un gazpacho de Bogavante que dejó a todo el equipo boquiabierto. Su nivel de cocina estaba a años luz de todo lo que habíamos visto hasta entonces pasar por el programa. También le recuerdo en el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía, en el Palacio Cursal de San Sebastián, preparando un delicioso cocido para 300 personas, con unas pelotitas pequeñas, una en cada recipiente, maravillosas, sustanciosas, no he vuelto a probar, nada igual, maestro. De la misma manera, me viene a la memoria las visitas con Rafael García Santos al maestral. Entonces, Baró desplegaba todo su encanto y conseguía epatar al crítico que se marchaba sorprendido de la capacidad de Baró para renovarse año tras año y no perder el hilo de la modernidad cuando ya era mayor, estaba a punto de jubilarse. Hoy, ya retirado del fragor diario, Baró pasea tranquilamente por su querido barrio de Carolina, donde ha transcurrido toda su vida. Acuda al mercado de la calle de San Mateo y se muestra siempre dispuesto a atender las consultas de aquellos jóvenes que quieren saber más de la historia de nuestra gastronomía, porque José Manuel Baró ha hecho historia. Es por todo esto, por su trayectoria profesional relevante, que ha resultado clave en el devenir de nuestra gastronomía que la Universidad de Alicante le entrega en este acto el premio Maisonave. Muchas gracias a todos. Se va a proceder a la entrega del premio Maisonave en su 17ª edición. Ruego a don José Manuel Baro Llopis que se aproxime. Gracias. 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 Te la paraula hará el señor José Manuel Baro Llopis. Gracias. 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 discursos, así que hablaré desde la emoción. Para un humilde vecino del barrio de Carolina Saltas, criado en la cocina, recibir el premio Maisonave por parte de la Universidad de Alicante es un verdadero honor y lo es por varios motivos, porque sitúa a la gastronomía en el centro de la academia en el lugar de la reflexión y del saber y convierte a toda una generación de cocineros como yo que trabajaron duro y lucharon por la modernidad. La cocina es un referente que ha servido de estímulo a otras generaciones. Si Alicante atesora 15 estrellas de Michelin, la cuarta provincia de España en estrellas, es porque hace años algunos decidimos viajar, aprender e innovar, crear nuevos platos y superarnos. Soy del barrio de Carolina Saltas y vivo en él. Nací y me crié en la calle Jaime Sagarrada de Alicante. Luego pasé a la calle Doctor Vergés con mi madre y más tarde cuando me casé en la calle San Pablo, en la que me regreso todavía en la actualidad. Mi trayectoria profesional la empecé a los 13 años en el Hotel Virginia de Alicante, situado en la calle Capitán Segarra. Luego pasé al restaurante El Coto, ubicado en la calle Duque Zaragoza y más tarde trabajé en el Hotel Carton, situado entre las calles Rambla, Sina y San Fernando. Durante la estancia en el Hotel Carton me destinaron a Valencia, al parador del Sonelo, a cubrir los servicios durante sus fallas. Era la época en que los paradores triunfaban, pues eran más asequibles, reuniendo a parte de la sociedad juventud del momento, en un clima de inicio de desarrollo. Posteriormente entré a trabajar en el Hotel Sol de Elche, convirtiéndome en jefe de cocina a la de 20 años. Después, con un turismo ya emergente en Alicante, trabajé en el Hotel Costa Blanca de Benidorm. En agosto del año 61 entré a trabajar en el restaurante El Delfín, situado en la calle esplanada de España. Poco después, también, se abría el Delfín Club, ubicado en la torre provincial. Trabajando en el restaurante El Delfín, tuve la oportunidad de viajar por motivos profesionales a Valencia, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, entre otras ciudades de España, participando en multitud de semanas gastronómicas en representación de nuestra cocina. La etapa en la que el restaurante El Delfín cerró por reformas para su ampliación en mi fan de aprender y apoyar por su propietario, don Miguel Martínez, viajé a Francia, estuve en Grenoble y Lyon, para trabajar y seguir formándome en la nueva cocina Cuisine de Pueblo Cus, trabajando en la Poulard Breset, en la charcutería de Murel, entre otros. Volví para inaugurar la reapertura del Delfín con ideas nuevas, para desarrollar y poner en práctica, consiguiendo la primera estrella Michelin, muchos años de trabajo, dedicación y experiencia en mi querido e innovidad de Delfín, con un equipo de trabajo inmejorable y del que guardo tantos y gratos recuerdos. Por ahí pude desarrollar la parte más de mis creaciones. Somos afortunados en nuestra ciudad. Es rica en materias primas y productos de calidad. Contamos con productos originarios de nuestra tierra y con valor añadido, ingredientes de lujo, atesorando una rica cocina mediterránea donde se aunan calidad, tradición e innovación. Además, tenemos la suerte de tener grandes chefs que aman su profesión, que trabajan duro, superándose cada día para crear e innovar en la cocina y que aprecian estos productos locales de calidad, así como nuestra riqueza cultural y gastronómica. La pasión de mi vida ha sido la cocina en la que me he dedicado plenamente, con gusto, con exigencias y responsabilidad, siendo mi máxima el trabajo bien hecho y la asistencia y satisfacción del comensal. He tenido gran suerte de poder contar con diversidad de clientes en diferentes nacionalidades, clases sociales, gustos. A todos ellos he intentado servirles por igual, sin distinción, sin duda. Todas ellas personas que me han enriquecido y me han ayudado a superarme en mi profesión. El trato cercano y agradecimiento a los clientes ha sido importante para mí, pues los clientes... El premio Bayesonave reconoce cada año a personalidades de la sociedad civil alicantina que han destacado por su trayectoria. Por eso agradezco enormemente este galardón que quiero compartir con los que empezamos, que son muchos, y con los cocineros actuales que están situando a la provincia de Alicante en la vanguardia de la gastronomía del Mediterráneo. Tenemos buenos productos de la huerta y del mar y una rica tradición culinaria. Trabajo, trabajo y más trabajo. Ha sido la verdadera receta de este éxito en mi vida profesional. Trabajo y esfuerzo constante. Mencionando una acelera frase de Pulio Ovidio, Para esta ocasión, la gota dorada, la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia al caer. Cita esta que nos motiva a preservar en nuestras luchas y a ser constantes en nuestros intentos de conseguir algo, aunque creamos que nuestras fuerzas son pequeñas. Tesón y constancia, perseverancia, para consecución de nuestros fines y sueños, que nunca deben fallarnos. En cualquier empresa, no quería terminar sin agradecer a mi familia el apoyo, ayuda y comprensión por tantas horas en las que han estado solas mientras yo me dedicaba a mi verdadera profesión, la cocina. Hoy es un día de emociones. Me veo muchos amigos y amigas, familias, gente de la universidad que no conocía y a las que quiero dar las gracias por estar así, volver a compartir con todos vosotros este premio. Muchas gracias, buena noche, muchas gracias, buenas noches. Te la palabra ahora, el excelentísimo señor Luis Barcala Sierra, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alacant. Muchas gracias, magnífico rector, rector magnífico de la Universidad de Alicante, don Manuel Palomar, vicerector de Cultura, Deportes y Lenguas, don Carles Cortés Orts, secretaria general de la Universidad de Alicante, doña Esther Algarra Prats y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, doña Ángeles Ruiz García, a quien felicito por su excelente laudatio, compañeros de Corporación Municipal, 17º Premio Maisonave 2018, don José Manuel Baro Llopis, amigas, amigos, buenas tardes. Hoy es uno de esos días que Alicante se hace más grande, no porque crezca en tamaño o en población, sino porque reconoce a una persona que ha contribuido a hacerla más grande, más próspera y en este caso también más internacionalmente conocida. Y es que hablar de José Manuel Baro es hacerlo de la misma esencia de Alicante. Su innovador trabajo le llevó a conseguir la primera estrella Michelin para un alicantino y eso le permitió ser el primero de los nuestros en situarse en la élite de la cocina mundial. Luego vendrían nuevos éxitos y una segunda estrella Michelin. Pero de verdad lo que a mí más me conmueve es que José Manuel siempre ha cocinado mirando a sus raíces y cuando se le pregunta qué plato prefiere, contesta que un buen arroz. Santo y señor de la cocina alicantina, José Manuel Baro, a este alicantino que se ha movido entre fogones desde los 14 años, le debemos reconocerse en el artífice de la nueva cocina alicantina, como tan reiteradamente se ha dicho esta noche aquí. Le conocemos bien por su labor al frente del restaurante El Maestral como fundador, pero ha pasado también a lo largo de su dilatada carrera por las cocinas, como él mismo ha contado, de los hoteles Virginia Carton y el Hotel Sol de Elche, así como por el restaurante Delfín en plena esplanada alicantina, del que hice un templo de la cocina alicantina y una referencia internacional. De pequeño, la primera vez que fui, mi abuelo me dijo, vas al mejor restaurante del mundo. Y estoy convencido de que fui al mejor restaurante del mundo. Lejos de conformarse con las horas de duro trabajo, se marchó a Francia a perfeccionar su cocina y con ello alcanzó una maestría que le convirtió en el padre de la nueva cocina alicantina, chef de primera y maestro de muchos, inspirador del buen gusto y de la mejor mesa. Ahora, ya apartado de las ageteradas cocinas, deja que su mujer le prepare los platos que nunca han faltado en su mesa y aunque sigue manteniendo las manías de antaño, que no caiga aceite o sal al suelo, sigue desde su atalaya enamorado de Alicante, al tiempo que se ha añorado por tantos y tantos que han podido disfrutar de sus platos, esos que ahora otros muchos preparan. Es este, por tanto, un reconocimiento merecido y a mí me complace acompañarlo en este galardón que no en vano lleva el nombre del que fuera primer alcalde de Alicante democrático, don Eleuterio Maisonave, por el que se distingue a personas que se han caracterizado por su defensa de la educación, la cultura o los valores cívicos en Alicante. Así que felicidades a la Universidad de Alicante, querido rector, por este galardón que bien merecen los que lo reciben. Y enhorabuena a don José Manuel Baró, porque ha llegado el momento de que se le reconozca su aportación a la cultura culinaria alicantina y mundial desde este Alicante que tanto queremos. Y recojo el guante que ha lanzado don Pedro Nuño y que algunos de los que aquí están, algunos de los excelentes amigos que esta noche hoy te acompañan, José Manuel, ya han puesto en marcha. para que no sea con toda la importancia que tiene este premio el único reconocimiento de tu Alicante. Muchísimas gracias. Y ahora, para tancar el acte, tiene la palabra el señor Manuel Palomar, señor rector magnífico de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, Carles. Señor alcalde de Alicante, don Luis Bárcala, muchísimas gracias por acompañarnos en el juramento del Premio Maisonave, membres de la Corporación Municipal, membres de l'equip de Govern, de l'equip de Dirección de la Universitat de Alicante, benvolgudes col·legues, membres de la Comunitat Universitària y representantes de la Societat de Alicantina, señor José Manuel Baró, Premio Maisonave 2018, también premios de l'any 2012, la Plataforma de la Dependencia, y también Premio Maisonave 2017, Lola Moyán. Muchísimas gracias por estar hoy así. También saludo a la autor de la obra de l'any 2012, Alfonso Sánchez. Gracias por esta obra y por supuesto al director de la SEU de Alicante, don Jorge Ortina. Buenas tardes a todos y a todos y gracias un año más por acompañarnos en el juramento del Premio Maisonave 2018 de la Universitat de Alicante. Un año más estamos aquí, a la SEU de la Universitat de Alicante, en el edifici del carrer de San Ferran, para dar el reconocimiento más destacado de la nuestra universidad, el Premio Maisonave. Són ya 17 años de premiados y premiadas que porten en el nombre de la nuestra universidad una universidad pública y compromesa en la sociedad que la envolta y del primer alcalde elegido democráticamente de la nuestra ciudad. Como ya sabéis, el Premio es un reconocimiento a la actividad continuada en defensa de los valores cívicos o de la promoción de la educación y de la cultura a la ciudad de Alicante, a una figura representativa, en este caso, del patrimonio cultural de Alicante, que serveix para recordarnos qué modelo de sociedad busquemos. Según hemos escuchado en la laudatio de la nuestra coordinadora del proyecto institucional Gasterra, Ángeles Ruiz, a la cual le quiero agradecer personalmente el seu discurso, personas como José Manuel Baró han estado clau en el enriquecimiento del patrimonio cultural de la nuestra ciudad a partir de la su investigación en el campo de la gastronomía. El seu trabajo y dedicación es un ejemplo para el nuestro alumno y para toda la sociedad en general. El ejemplo de José Manuel Baró es evidente. La progresión de su trabajo ha sido paralela a la evolución de la gastronomía en todo el mundo. Se ha roto la estacionalidad de los productos y basta dar una vuelta por nuestros mercados, esos mercados que tanto le gustan a José Manuel, para ver que es posible encontrar en ellos alimentos casi de cualquier parte del planeta. El resultado es que la globalización afecta a nuestra alimentación y el poder de la cocina rápida se va extendiendo a tal punto que en opinión de algunos sociólogos caminamos hacia una cultura estandarizada en la que avanza imparable la uniformidad del gusto y en la que en un futuro será muy difícil distinguir en qué lugar del planeta nos encontramos por lo que comen sus ciudadanos. En este contexto no cabe duda de que debemos caminar hacia una gastronomía que contenga las tres S solidaria, saludable y sostenible y que esté enraizada en nuestro entorno. Se impone una ética alimenticia distinta. La preocupación por el producto de calidad y la elaboración está cada vez más extendida entre los cocineros profesionales. Nuevamente, José Manuel Baró es nuestra referencia más inmediata. Ha crecido el número de cochef, aquellos que conjugan el respeto medioambiental y la ecología con la gastronomía, siendo la filosofía del kilómetro cero o la utilización de productos de proximidad. Los expertos en nutrición de nuestra universidad, de la Universidad de Alicante, defienden que urge recuperar algo que es nuestro, que es el legado de la dieta mediterránea, que procede de nuestros antepasados y data de miles de años, de un valor incalculable como demuestra la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Hoy, estamos aquí para otorgar el décimo séptimo premio Maisonave a una persona que se ha adelantado a su tiempo, un visionario que supo comprender la importancia de formarse, de especializarse, un profesional que ha dedicado toda su vida a estudiar nuestra manera de alimentarnos. Él ha sido un gran defensor del producto de calidad. Pero no cabe duda de que la gastronomía va mucho más allá de elegir un buen producto y de elaborar y servir una buena cocina o comida de calidad. Hoy sabemos que es el estudio e interrelación entre una cultura y la alimentación. Es fundamental comprender que la gastronomía no es una ciencia estática, está vinculada a nuestra manera de ser, se caracteriza por ser ecléptica e integradora, vive marcada por un dinamismo constante que le lleva a transformarse a lo largo del tiempo. Lo que hoy es tradicional, ayer fue vanguardista, innovador y tal vez tan cuestionado como puedan ser hoy las cocinas más avanzadas. Por eso, para abordarla debe ser estudiada desde la pluralidad conceptual y metodológica que ofrecen las ciencias y la tecnología de los alimentos, la nutrición humana y la dietética, la medicina, la química, la física, etcétera, pero también de las humanidades y las ciencias sociales, sin olvidar la dimensión artística que encierra la actividad gastronómica y culinaria. Así lo ha creído la nuestra universidad, que en los últimos dos años ha trazado una estrategia con el firme convencimiento de que era necesario emprender la tarea de dar respuesta a la formación de profesionales cualificados que demanda el mercado laboral. En este sentido, se ha implantado un grado de gastronomía y artes culinarias y se ha afrontado estudios de posgrado con el máster de arroces y alta cocina mediterránea. También se ha constituido la cátedra Carmencita de estudios del sabor gastronómico, creada mediante un convenio institucional entre la empresa y la universidad. Finalmente, se ha puesto en marcha el Centro de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra en alianza colaborativa entre la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Edenia y Turisme Comunitat Valenciana. Un centro que tiene entre sus objetivos el avance y la transferencia de conocimientos, así como la formación y la divulgación en el campo de las ciencias gastronómicas, aglutinando equipos de investigación, empresarios, restauradores y otros colectivos con intereses de este sector. Toda esta apuesta por contribuir a la formación de los futuros profesionales de la cocina se ve hoy reflejada en la trayectoria de José Manuel Baró, que es un ejemplo de una persona inconformista que pensó que la formación era el camino y que lo hizo de la mano de los mejores, cuando pensar que la gastronomía podría ser una ciencia que se impartiría en una universidad española era casi una utopía. Felicidades, enhorabuena por este premio, José Manuel Baró, y muchas gracias por estar hoy todos aquí. Felicidades. Aplausos Aplausos